No, igual pues también voy a ser streamer, ya estuve con Agus arreglando para tipo que él entiende de computadoras porque yo no entiendo nada, para armarme una computadora, así que si alguien quiere colaborar con la causa para que yo sea streamer, gracias loco, regá. ¿Por qué hablaba así? Eso te va a doler. No, no me quedé todavía sin materia, pero claro, ¿qué es cosa? Yo me apunto. Bueno, bueno, entonces chicos, soy streamer revelación, boludo, voy a ser, pero esperen, no sé, porque Bruneiger dijo ayer que Kik no te sacaba tanto, tipo, ah sí, ya sé, son como 300 lucas, ni me digas, pero bueno, no importa, todos se pueden. A sangre, sudor y lágrimas. Reconviene Twitch, en serio, no sé, acá la gente que sepa, tíreme la data, porque yo no tengo ni la más pelea de ideas, chicos, que conviene, si conviene esto, conviene lo otro, pero yo no consumo Twitch. Tipo, nunca, o sea, a los únicos que veo son a los sogas, que nada, eso. Luego, prendes, no puedo dormir, prendo por vos si querés, Farru. Twitch es más conocido, claro. Twitch te roba zarpado, ¿en serio? Y probaste con hacer, eh, ¿qué dice, Ricardo? Pará. Pero, claro, es la plataforma principal, estoy en eso, estoy en eso. No, pero no es Farruco, es Farru, es una chica, Ricardo. ¿Cómo es tu nombre, Farru? ¿Aroa? Está pensando que sos un hombre, Farru. Así se llama la canción. Ah, ¿qué canción? Pero, ¿qué canción? No entendí, Farruco. Farruco. Uy, este... ¡Ay, este es el que está viviendo con Michelle! Ah, así se llama la canción. ¿Para qué canción? Pero no entiendo, Farruco. Soy Juan. Pará, pará, pará. No entendí, Ricardo. Tipo, ¿por qué vos estás poniendo? Pero... No, porque escuchá, yo les voy a leer el mensaje de Ricardo. Ricardo dice... Su hija me gusta de Farruco. ¡Ah, ya entendí! Pero, pará. Esperen, esto no es culpa mía. Esto, yo juro, que no es culpa mía. Ricardo no usa compas. Yo necesito... Yo necesito comas, boludo. Tipo, para entender los mensajes. ¡Ay, por favor! Me estoy muñeando. ¿Qué pasó? Esta es Anto. ¡Ah! Sí, ya sé quién es. A ver, Anto. Si te ves ahí... ¿Ahí está Anto todavía? No sé, pero está... Esa es Anto. Juli, Anto... Bueno, pará, que me voy a contar el historietem. José. Bueno, pará. Porque Ricardo me puso... Su hija me gusta de Farruco. Lo puedes poner a mi suegra. No me deja escribirlo en TikTok. Y yo pensé que se quedó, tipo, con lo que estábamos hablando de por qué, tipo, se estaban medio peleando ahí Farru y Ricardo. Y yo dije, ah, Farru, tipo, ¿entienden? Pero esperen. Porque, claro, faltaba una coma en el mensaje. O sea, era... Su hija me gusta, coma, de Farruco, coma. Lo podés poner... ¿Se entiende? Ricardo, poneme coma. Ah, pasa que en Estados Unidos no usa comas la gente. Bueno, perdón. Es que yo interpreto los mensajes con comas. Tipo, yo no sé leer si no tiene comas en mensajes. Tipo, te leo todo de una. Es como que no puedo, si no. Entiendo cualquier verdura. En el álbum completé la página de River. ¿Viene ahí? No sé qué álbum me decís, pero bueno, no importa. ¿Hacerte con un viejito millonario? Ay, ¿para qué? No, que aparte después los tenés que... No, no. Qué asco, chicos. Bueno, voy a comer. Pará, ¿te quedás con mi gente dos segunditos? ¿Para qué? Que me estoy meando. Guay. Dale. No. Dale. Pero dos segundos. Dale, más. Dale, que hay que pagar la tele. Hay que pagar la tele, dale. Qué fea extorsión acabo de recibir. Seguidores de mi hija. O sea, todo bien. Gracias por seguirla, pero me acaba de extorsionar. No sé si escucharon ustedes que fue una extorsión directa. Hola, Martín. Estaba contenta, Juli, hoy con tus chocolates. Hola, Monster. Uy, Doñita me mandó guau. Pará, es un montón. Extorsión, sí. Tal cual, tal cual. Hola, Abril, hermosa, genia. Me hice ahí mi... Cuatro. No sé siwoodos. Hay que grabar la tele.